Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí Bueno, pues espero que estés todo muy bien Estoy pendiente Con 24 millones de ojos Hacia todos lados Pues veremos a ver lo que tardan los gatos En días aguantazos otra vez Bueno, dicho lo cual, si por toda la pierda Tu vida, tenéis toda la razón del mundo, vamos a intentar Continuar con Silent Hill Intentar continuar con Silent Hill Intentar Si no creas, eh Continuar con Silent Hill No sé qué hacer Están mirando en foros Y no he visto ninguna solución a los craseos En plan, no sé Quítale la sincronización vertical Y cosas así No he visto nada de eso, así que imagino que será Vendrá de serie Los craseos Segundo Esto empezó Ah, espera, espera A ver, piensa Vale, tenemos que volver Por donde hemos venido, ¿no? Ese era el objetivo, ¿verdad? Encuentra la salida de las alcantarillas Vale, pues será Izquierda, derecha, izquierda No Sí, coño Vale, pues bien Y aquí era Recto, a lo mejor Porque esta me ha dicho que Me esperaba en una En una puerta que no pudimos abrir antes Por tanto La puerta número 4 puede ser A lo mejor Puede ser A lo mejor que será Puede ser la puerta número 4 Bueno, 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 bueno A ver, tiene pinta de que es por aquí Porque me ha salido enemigos Toma, hostia Toma, hostia Tiene pinta de que va a ser por aquí Porque me ha salido enemigos Y esta zona Si no recuerdo mal Ya la limpie En su día Vale, está Está rascando el suelo Que ha vomitado Era esta La que Esta era la número 3 Ah, vale Aquí Vale, vale, vale Estupendo Venga, déjame pasar Perfecto Cariño Que ha vomitado otra vez Les he comprado un pienso nuevo Ah, mierda Sí, hombre Venga, por favor O sea, ya está bien El juego Ya está bien Ya está bien El juego O sea Vale, entiendo que Quieras dar un poco de tensión A la cosa Pero Una cosa es Querer darle tensión Y otra cosa Es hacer trampas O sea Es que hubiera algo Función para escopeta Me viene de Puta madre Eh, no, no, no Mierda, mierda Mierda Esto si que no me lo esperaba yo Esto si que no me lo esperaba yo Vale, por suerte No me va a hacer mucho daño Uff Que no empecemos como ayer El juego No empecemos como ayer Que el Bueno, como ayer Para mí Ayer Para vosotros No sé Que el mando no me funcionaba Por eso les he comprado Pienso nuevo Porque El que le compraba El ¿Cómo se llamaba de marca? El Instinct Creo que era 100% natural Sin granos Un pollo No sé qué Estaba empezando a vomitarlo Les compré Última O sea, les voy a comprar Última Empezaron bien Pero Ya llevo un par de días Que me ha vomitado A ver, no vomita todo lo que come Pues es que es verdad que Vomita algo Yo no sé Si es tema del pienso Les he comprado uno Que se llama Optima Nova Que es lo más natural En cuanto a piensos que hay Que de hecho es más caro que el Copón El saco de 8 kilos Me ha costado 64 euros Menos mal que venía con un 25% de descuento Era la última De estos que me venía con el 25% De descuento Porque A ver Yo a mi gato los quiero mucho Pero 60 pavos para el pienso De 8 kilos Lo mismo es mucho Pero bueno Es igual Se me ha quedado un 45% Me parece El pienso Que básicamente Lo mismo que me costaba El Instinct Estos me siguen por aquí O no Los escucho Por cierto La señora ha desaparecido De mi lado No sé si sos bueno o malo La señora ha desaparecido De mi lado Vale Tiene pinta de que Estos están aquí Vosotros no podéis cruzar puertas Es verdad Me estoy acordando Yo ahora Que vosotros Igual que no podéis Bajar escaleras Cámara Tío Ay Dios ¿Qué le pasa a la cámara? Hola señorita Buenas tardes ¿Qué? Te ha costado venir Hermosa Te ha costado venir Joder De hecho Me iba a ir sin ti Literalmente Pues eso Les he comprado Pienso este A ver qué tal Porque el último A ver Es el que mejor Toleran Entre comillas Joder Es el que mejor Toleran Oye Es el que mejor Toleran Pero es el menos El menos bueno No sé si me explico Con la última bebida Saludable que me queda Ya puede venir Señorita Que está todo limpio De monstruos No, por aquí no es Drop ¿Qué una puerta? ¿He cruzado? ¿O estoy volviendo Por el mismo camino? Ahora lo averiguaremos Vale Creo que he cruzado Venga Venga Hasta luego He accionado La palanca Eh, eh Mierda Aquí vi algo Es que los Los brillantitos Me ha Pero Cámara Por favor Quemarás La cámara En este juego Por el amor De Buda Por el amor De Buda Ay, mírala Esta Ay, que tengo miedo Ay, que tengo miedo ¿Tienes miedo Hija de puta? Te reviento La cabeza Es lo que quieras Que te reviente La cabeza Es lo que quieras A ver, tú no cruzabas Puerta, ¿verdad? Venga, gato Venga, gato Tienes que estar Dando por culo Tienes que estar Dando por culo Continuamente Es que hay un Un sitio para entrar Y quiero entrar Igual Igual he venido Por ahí Lo mismo He venido Por ahí Lo mismo He venido Por aquí ¿Verdad? Es una pena Que no pueda Me sabe Me sabe mal Pero O sea, me sabe mal Mal gastar balas Pero que le den por culo Me estaba Agobiendo demasiado Pero aquí Por donde he venido ¿Verdad? Sí Simplemente Quería saber eso Vale, imagino Que la palanca Esa me ha abierto La puerta Y ahora bajaremos Al suelo Si el juego No me crasea Ahora podemos Ir para abajo O guardar la partida Que yo creo que Es más interesante ¿Verdad? Creo que sí Que es más interesante Guardar la partida Me da a mí Sí Éxito al guardar Bien Sí Éxito al guardar Bien La verdad Lo estoy mirando ahora El saco de pienso Mola un montón Una pantera negra Ahí En la bolsa Toda negra ¿Vale? En la parte de abajo Azul Como que es Para datos esterilizados Y Una pantera Un tope guapa Ahí En la puerta En la parte de delante Del saco Vale Ya voy tranquilo O sea Ya puedo morir Ya me puede crasear Los juegos Ya puedo hacer lo que quiera Vale Izquierda Derecha Frente A ver ¿Qué tenemos por aquí primero? Aquí parece que no hay salida Y parece que no hay Suministros Eh Ah no A ver Esto descartado Vamos a ir Por aquí A ver Es que tiene pinta Que es por la derecha Por lo que pone Main no sé qué Tiene pinta Que es por eso No hay nada Un suministro Parece que tampoco Aquí tampoco Pues nada Vayamos por aquí Tranquilamente Y vuelvo a decir Que me alegro un montón Pero un montón Que el juego Me vuelva a funcionar Vale Esto tiene pinta De voz Que tiro para atrás Porque el juego Lo dije en su día Me estaba gustando Muchísimo Pero muchísimo Y me jodía Cada vez que me craseaba Lo que no está escrito Y cuando ya me craseo Que no había manera de avanzar Me reventó vivo Pero bueno A ver Podría aparecer Una palanca Antes Aquí Una señorita Pasa usted caballera Joder Vale Tú eras por el túnel Y yo qué Hermosa Y yo qué Lo sabía Tío Hay que aguantar Aquí ahora Lo que no sé Si es que Hay que aguantar O hay que O hay que matarlo A todos No te quedes Ahora Si solo sé aguantarme Vale Si tengo que acabar con ello Lo mismo Me desespero un poco Porque la cámara De verdad Es que es muy mala O sea Automáticamente Me fija el enemigo Pero que no me deja Rotarla durante unos segundos Pero yo quiero imaginar Que es aguantar O sea Pero por si acaso Buscar el momento De Es como Cuando me levanto Como Como que tiende A A enfocarme Al enemigo Y eso Me pone Extremadamente nervioso Recarga en carrera Eso está bien Pero eso es normal Creo que no era normal En su época Que tú Tu personaje Recarga en carrera Era Vamos Gracias desarrollador Por inventar Este movimiento Tan 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 Maravilloso No No me queda uno También os digo Que de vez en cuando Los ataques De los enemigos Estos Suelen ser Bastante Falso El ¿Qué te pasa hermosa? ¿Te has sentado Mala comida o algo? Venga Uff Espérate Espérate Que ha apagado Hasta la linterna Del susto Y todo Vale ¿Era esta la puerta Que No, ¿verdad? Oh, sí No, esta no era Era esta Vale, vale Vamos a cambiar Otra vez Al Al palo Podría Creo que Lo que voy a hacer Si me sale bien Bien Y si no Lo siento Ir a guardar Yo si me sale Bien Bien Y si me sale mal Lo siento El tema de salirme mal Es que vengan enemigos ¿Vale? Pero necesito guardar Porque Joder Creo que me ha salido Bastante bien Esta zona Yo no quiero volver A repetir A si me clasea En algún tipo De cinemática O de pantalla De carga Si De hecho Vamos a hacer Solo uno Voy a hacer Los dos De seguridad Que hago Siempre Voy a hacer Solo uno Vale Es derecha Perfecto Así coño Si Insisto Si me matan O crasea No tengo que volver A repetir Esto Realmente Si me matan Creo que no tengo Por qué repetirlo Pero si crasea Si Porque si me matan Creo que hay conjuntos De control Pero si te crasea Tienes que cargar La partida Por tanto No es lo mismo Vale Es que No sé Que le pasa Supongo A ponerlo A 1080 El mapa No se cuadra Bien Y Y por eso Pasa En estas cosas De que No veo el mapa completo Imagino que es por eso Porque este juego Obviamente no está pensado Para jugarlo A 1080 En Oh Dios ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Dónde está él? Esta radio de él Es como si algo La hubiera partido Por la mitad Hombre Tengo que encontrarla La radio O vaya Por eso Este juego no está pensado Para jugar a 1080 Ni de broma Creo que es de 360 Y Play 3 720 Punto Pero es Pero es el El tema Ya os digo Creo que el tema Está O sea El problema Está en que El juego no está preparado Para 1080 Y el mapa No está bien No está bien Centrado Por eso Hola Isis Cariño ¿Vais a probar comida nueva? Y por favor Tiene que te gusta La hija de puta Es cara Porque les compré Hay un pienso Que también es súper natural Akana creo que se llama Y no les gustaba Y era súper caro Ahora es más barato Porque ya O sea La novedad Cuando salió Era 100% Carne de ave No tenía nada De grano No tenía nada O sea Era muy natural Valía como 70 pavos Los 7 kilos Vale No vale Tanto Creo que son 45 5.46 En el saco De 7 kilos ¿Dónde estoy? ¿Por qué cucarachas aquí? Igual come Estoy en mi casa Y hay un alambre de espinos Estupendo Oye Tengo que encontrar otra forma De entrar Por el garaje Supongo ¿No? ¿Cómo os imagino? A ver Tengo que hacerlo así Porque si no It's My home Porque si no El mapantero No lo veo No tiene ningún Objetivo ¿Cómo que no tiene ningún Objetivo? ¿Y él? Vale Vale Un bate básico Yo lo tenía Hostia Pues ahora sí Que no sé por dónde ir A ver Tengo camino Este de aquí De hecho A ver Vale He salido De la flecha roja Supongo No puedo ir para arriba Está cerrado Vamos a ir para abajo En vez de Méteme en el parque Vamos a seguir la carretera A ver Hacia abajo Pues mira La flecha está Wheeler ¿Estás bien? Wheeler Es el sheriff ¿No? ¿Tienes El consultorio Vale Creo que tengo marcado Fitch ha dicho ¿Verdad? No va a estar bien De verdad Sí Sí Eso tenía marcado ya Vale No me parece O sea Me parece más sencillo 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 El viaje de vuelta Es que No me quedan Voy a intentar aguantar Pero es que no me quedan No tengo madera de abrir Manera Tengo manera de abrir Si vienen más chuchos Obviamente me curaré Gastando un botiquín Muy ya de mi pesar Porque no quiero morir Vale Tengo que ir Para abajo A la derecha ¿No? Tengo que ir por aquí ¿Quieres? No tío No 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 estoy muerto Es el mejor No me ves O lo mejor Es el mejor Es el mejor No me ves Estoy muertísimo Me estoy jugando mucho Me estoy jugando mucho No, no, no No Era esto No quiero jugármela más Voy a intentar huir Y ya está Vale Oye Uy, que tranquilo A la cinemática Cabrón Que te sabes Y que eres un perro ¿Es un zombi? Me vean zombis en Silent Hill A mí no me la pegas Chaval Uy, que tranquilo Uy ¿Visturi? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Aquí de mi? ¿Qué has hecho? ¿Aquí de mí? ¿Me sigue el perro o no? Vale, creo que el perro no me sigue Era aquí, ¿verdad? Sí Vale Antes de entrar voy a pegar una vueltecita Pues encontrar algún recurso curativo O algo Porque botiquines no quiero gastar más Porque es que me están reventando No Tiene pinta de que Vale, no podemos ir por aquí Vale, ya está Simplemente quería dejarlo marcado Vale, cargando Cargando Aguanto la respiración Perfecto ¿Por qué suenan perros aquí dentro? Vale, habíamos quedado aquí Vale, bebida saludable Esta mesa cubierta de polvo Parece que hace mucho tiempo Que nadie la usa Vale Nadie la usa Esto no es nada La dictería ataca a los niños desprotegidos Protege a sus hijos con toxoid Toxoid previene contra la dictería No sé qué es la dictería Pero me vale Es un proceso de las enfermedades De transmisión sexual Conorrea Una bebida saludable Que me va a venir de lujo Pero de lujo Bueno, tengo mapas de esta De esta zona Me va a pegar un susto Como vais a estar riendo Como vais a estar riendo Tres semanas, cabrones Lo sabéis vosotros Lo sé yo Y lo saben todos ¿Por qué no se ha quedado la puerta abierta? Scarlett Fitch en su habitación en todas las muñecas Con toda la muñeca, perdón O sea, estoy en la habitación de la niña Joder Joder ¿Por qué esta también diseña la puta muñeca esta, tío? ¿Por qué sois tan cabrones Desarrolladores? Esto no es nada A ver, imagino que es eso de ahí, ¿vale? Está justo en el centro de la pantalla Imagino que será eso Pero antes voy a pegar un vistazo a todo esto Pues si hubiera algo Parece que no Este estuche está cerrado No tengo ningún objeto Vale Puedes abrirlo a escopetazos, ¿vale? Es que lo sabía, tío Este juego juega mucho con el Entro a habitación O sea, entro a una casa No hay nada Entro a una habitación Salgo de la habitación Hija de puta ¿Desde cuándo sabes tú? ¿Desde cuándo sabes tú? ¿Desde cuándo sabes tú abrir puertas? Oh, Dios Me molan los movimientos super sexys Que tienen para andar Y para venir a por ti En plan En plan modelo en pasarela Vale Pues eso juega mucho Por lo que me estoy dando cuenta hasta ahora Aprovecha que está un poco caliente ¿Tiene panices? Sí, pero está caliente Que juega mucho con el tema de De eso De Entro en casa ¿Vale? Entro en casa No hay nada Entro a la habitación Salgo de la habitación Hay monstruos Oye Enfermera Tampoco te me vengas arriba, ¿eh? Tampoco te me vengas arriba Que te reviento las mamellas, ¿eh? Así Insisto Aprovecha que está el cuerpo caliente Joder Así como está No le ven la cara Levanta la faldica Y ala Que te hagan una faena Porque tienes pinta de hacer tiempo Que no follas Realmente Aquí hay algo Vale, la llave Querido señor Fitz Me decepcionó mucho Que no acudiera a nuestra cita El martes pasado Es la tercera vez Que en un mes Que no acude A la hora acordada Le ruego que vuelva a fijar Un encuentro Lo antes posible Hemos avanzado mucho En los últimos meses Y es muy importante Que mantengamos Un contacto regular Para asegurar Una pronta recuperación Estoy impaciente Por volver a verlo Atentamente Doctor Slater Jefe de residentes Del departamento De psiquiatría Del hospital Alkemila Estupendo Imagino que algo le pasó A la chiquilla Que este tío Perdió la cabeza ¿No? Oh, este tío Perdió la cabeza Y mató a su chiquilla Vale, eso mismo Oh, gracias por ti ¿Qué es esto? Tengo el suero Es la segunda vez Que cojo el suero ¿Verdad? Vale, el suero creo que lo perdí No sé para qué es el suero Vale Soy imbécil Perdonadme Tiene pinta Que el suero Te cura 200 millones de vidas La putada Es que no puedo cargar No puedo cargar Es que, claro Joder Atrás Número 2 Le doy sin querer Al Al verde Y me lo toma Bueno, pues Utilizamos la llave ¿Por qué te tomas Todo con tanta calma, cabrón? Es calor friante Ay, Dios Ay, Dios Y esta es la misma pose que la muñeca, eh Ojo Esta es la misma pose que la muñeca El siguiente punto de guardado Si no me crasea El siguiente punto de guardado Lo voy a dejar, ¿vale? Bueno, aparte que no que la ha seado Vale, estoy en el En el mundo alternativo, ¿verdad? Como dije en el especial de Sainz Hill Estoy en el mundo Está en el mundo malo y el mundo peor, ¿no? Pues eso ¿Dónde la...? Tengo la muñeca de Scarlet De hecho, no estoy en la misma habitación, ¿verdad? La muñeca de una niña Vale, sí que estoy en la misma habitación Vale Esto es de la película 100%, ¿eh? De Primer Sainz Hill Os la aconsejo De verdad, ¿eh? Buscadla por YouTube Porque en YouTube está Niño mierda Puedo subir Sí Hay que probar una cosa, ¿vale? En YouTube está entera, ¿eh? Se puede ver Nada, ¿no? Vale Pensaba que se podía romper la... La madera esa Veo que no Todavía es el niño mierda Mane en trance Por aquí No sé por qué me vengo por aquí Cuando no es el camino Imagino que para buscar recursos Esto es 100% la película, ¿eh? Vale, parece que no puedo bajar más Esto es 100% la película Saltar a través Me estoy alejando demasiado Normalmente si hay recursos En dirección contraria No te alejas tanto Pero bueno Vamos a ir a seguir al niño Bueno, pues no Era el camino correcto Fíjate tú Porque aquí no puedo ir Así que Sí, esto es el siguiente punto de guardado Lo dejamos, ¿vale? Ya yo me tranquilizo un poco Que Aunque los capítulos son cortitos A mí se me hacen eternos Porque estoy en puta tensión Todo el puto capítulo En plan Me van a asustar Me la van a hacer Me van a asustar Me la van a hacer Ya sufro, ¿eh? El capítulo que grabé ayer No sé cuándo se subirá Supongo que se subirá hoy El capítulo que grabé ayer Los quit-mv no me funcionaban Salida Obviamente No se va a poder salir por aquí Estaba un clarinete Un clarinete caligari Vamos y esto es de la película Cien por cien A ver si cómo será por ahí Aquí no hay nada Por lo menos el tema de plataformeo y tal Me gusta que lo hayan hecho así automático Porque para mí ya es bastante pesado Mentalmente, quiero decir O jugablemente Pero ya es bastante pesado El estado de tensión con el juego Como para que encima tenga que estar Y esa muñeca me va a asustar ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Venga, levántate! ¡Venga, levántate! ¡Venga, a ver tu corazón! ¡Ahí está! ¡Venga, falso! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? 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 ¡Ay! Y me ha contado como que Como que he disparado Sin disparar Vale, joder Ya no he gastado más balas, eh Es que me ha contado Que le he disparado sin dispararle O sea, es súper putre ¿Qué ha pasado? Hay detrás de ti La puta muñeca, tío La muñeca de una niña Hijos de puta que son, tío Eso que os decía Eso que os decía Me gusta que hayan hecho El plataforma automático Porque así ¡No! Los bichos pollas, no Los bichos pollas, no No, no, no Fuego, no No, fuego, no Dos bichos bugged No, por favor Emisión de pistola, vale ¿Cómo andamos de curación? Bebida saludable Crite primeros auxilios Tengo una muñeca Scarlet A ver si consigo encontrar Porque mapa no tengo A ver si consigo encontrar Un punto de guardado Porque insisto Se me hacen súper largos Jugándolo No en plan negativo, eh Todo lo contrario En plan muy positivo De hecho, joder Si el juego no me estuviera gustando No hubiera hecho Los 200 millones de intentos Para retomar la serie Saltar a través Si el juego no me gustara Tanto como me está gustando Al segundo intento de Al segundo intento Es por aquí Al segundo intento que me craseo el juego Lo hubiera dejado, eh Pues tiene que ser por aquí Por cojones La cámara La cámara, tío La cámara Me desinspira Porque hay una muñeca aquí La de antes detrás de ti Se han puesto los pelos Se han puesto los pelos como oscarpias, eh No hubiera dejado Por culpa de la puta cámara Eh, mapa No, un dibujo Que bien dibujo a mi hijo, eh O mi hermano No sé quién es ¡Ah! Venga Abre tu corazón Vale Perfecto Ahí está muerto Me acaba de escupir Estando muerto Por favor Dame un punto de guardado Que me estoy poniendo Muy nervioso No voy a dudar En un pasillo así En utilizar la escopeta, eh Ya os lo digo En un pasillo tan estrecho No voy a dudar Lo más mínimo En sacar la escopeta A pasear, eh Venga, por favor Un punto de guardado Por favor, mantenga el ruido al mínimo Gracias Intentaré no gritar No voy a dudar 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 Qué única área ¿Cómo andamos de vida? Más de la mitad Vale Caer al suelo Eso es descolgarte O bajar No caer al suelo El juego Por un momento he dicho Un punto de salvado Pero no Vale Tiene pinta de que esto Es el camino principal Así que Vamos a ir primero Hacia el otro lado Saltar a través también Espero por aquí A ver Estupendo Una jaula Bajar Pues no Este Es el camino principal Vamos a ir hacia el otro lado Mejor me llevaran los dos sitios A mi mola Puede ser Ah vale Mejor esto no me lleva a ningún lado Vale Quiero un punto de guardado Ya está O sea No quiero sufrir más Vamos a ir por aquí Ya El otro camino ya me da igual O sea Seguramente sean caminos Que me lleven al mismo sitio Imagino A lo mejor Mierda A lo mejor este camino Es más largo O hay más cosas O algo así Está ya una jugando A The Pining of Isaac Me están haciendo unas ganas De jugar al piñetero juego Que no lo pueden imaginar Por favor Steam Rebájamelo En ofertas Pónmelo al 50% Y yo encantadísimo De la vida Oiga Es que De verdad Que solo quiero un punto de guardado Solo quiero un punto de guardado No es mucho pedir Verdad Esto va a estar cerrado Verdad Tiene pinta De que esto va a estar cerrado Venga Mira que a mí no era este Verdad Sí Aquí estoy escuchando Bichos Bichos bugets Bichos bugets Vale A ver si se para Pero este es el Ah vale Con esto he parado los dos Este y el de enfrente Este y este Oye un puntito de guardado Que llevo ya un buen rato Aquí dentro Ojo Y no crezco Capítulo muy largo Porque se me hacen Extremadamente pesados Insisto Pesados En el buen sentido Estoy muy tenso Y necesito Desconectar Durante unos minutillos Los pacientes Que vayan a ser atendidos Por el practicante Deben registrarse Bien Me van a hacer Un pum pum En el culo Exit Que no va a ser Exit Obviamente Faltaría más De hecho Me extraña Un montón No estar viendo Enemigos Por aquí Tres Cuatro Por favor Suero No lo voy a gastar Esta vez no lo gasto No lo he conseguido El suero Que yo imagino Que eso te cura Toda la vida Y te quita Algún estado alterado Que aún No he descubierto Cual puede ser Vale Como cojones Esto me va a hacer culpa ¿Verdad? Como cojones A lo mejor Hay alguna palanca Por aquí Ah coño Vale Vale Cinco Vale Esta para la cinco Pero mueve la cuatro Vale 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 Ay por favor Por favor Punto de guardado Vale 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 Esta para la cuatro Y mueve la tres Ahora tenemos la cuatro Y la cinco parada Y debemos parar la seis ¿No? Me imagino Tres Dos La uno Dos Está rota Por tanto El camino Tiene que ser el otro Vale Con esta Paro la tres Muevo la dos A ver Voy a probar una cosa A ver Si parando esto Cambia el otro interruptor Porque ahora la tres Está parada Sin embargo El interruptor de al lado Se supone que tendría Que estar en marcha Esto imagino Que moverá la cuatro ¿No? No Ahora están los dos parados Vale Pues ahora Voy a parar primero la seis Ahora pararé la cinco Del de al lado Y con el otro Pararé la cuatro Porque ahora Esto lo que hará Será parar la cinco Y mover la cuatro Y con el interruptor Del medio Del tres y cuatro Pararemos el cuatro ¿No? ¿Por qué soy tan puto Amo con los puzzles? Soy el puto amo Con los puzzles Así Y sin embargo Los puzzles super sencillos Normalmente se me atragantan A ver Que tampoco es cuestión De Oh wow El mayor puzzle de la historia No Bastante sencillo Bastante sencillo Simplemente Pensar dos minutos Y darte cuenta De los interruptores Ya está Venga Luego hay puzzles Insisto En plan Pulsa el botón Y ya Soy incapaz de hacerlos Literalmente O sea Me he quedado encerrado Un puzzle En plan Estar ahí el botón Y decir Vale Tengo que apretar el botón Pero ¿Qué hago? Ay Apreta el botón No lo aprietas A ver Cerrado Ahí está La puerta Que está para el otro lado Insisto Por favor Un punto de guardado Que llevo más de una hora de juego Y a mí este juego Me estresa Es que estoy por pausar Y Vale Iba a decir Estoy por pausar Y grabar el siguiente episodio Seguido Parando cinco minutos Vale Pues bueno Vamos a dejarlo por aquí Voy a guardar Aquí Descienso el infierno Vale Voy a guardar aquí Y como siempre os digo Gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Perdonad La duración Sed felices Un aviso Y hasta Lueguito Y hasta Lueguito Lueguito